Hola, soy Guillermo Salas. Por más de 30 años he estado involucrado en las artes marciales. He tenido la oportunidad de competir prácticamente por todo el mundo y he sido dos veces medallista mundial. Hace ocho años mi vida giraba en torno al Jiu Jitsu y aún con todos estos triunfos yo cuestionaba mi vocación profesional, pues en mi interior estos triunfos no eran suficiente. Ya había alcanzado muchas satisfacciones en mi vida, sin embargo quería algo más, quería seguir transformando mi ser en una mejor persona. Todo hacia afuera de mí pareciera ser exitoso, no obstante hacia mi interior sentía la necesidad de construir una mejor versión de mí mismo y no sabía cómo hacerlo. Hace ocho años tenía el anhelo de seguir mejorando en cada aspecto de mi vida, seguir creciendo y en ese preciso momento que se me presenta la solución al conocer al doctor Alfonso Ruiz Soto y acercarme a los cursos de semiología de la vida cotidiana. Hace ocho años aprendí de una manera muy práctica y estructurada cómo aclarar todos mis cuestionamientos sobre mi vocación. Aprendí a través del conocimiento de mí mismo cómo construir mi propio horizonte de vida. Aprendí cómo desembocar al centro de mi vocación y de mi propio ser. Hace ocho años pude confirmar que mi llamado interno era seguir en mi carrera profesional como deportista de alto rendimiento, pero incorporando también simultáneamente mis potenciales racionales y emocionales. El resultado ha sido espectacular. Ahora mi vocación está vinculada al perfil de todas mis capacidades en una manera integral. Hoy me considero un mejor deportista, una mejor persona en todos los sentidos. Un ser en mucho mayor armonía. Gracias de verdad Alfonso. Muchísimas gracias por crear este modelo de semiología de la vida cotidiana y ponerlo en línea a disposición de todo el mundo. Los mismos cursos, el mismo conocimiento que me ha permitido a mí transformar mi ser y mi vida. Muchas gracias. En verdad te envío un abrazo.